Para descomponer o factorizar un número, primero tenemos que copiarlo por acá. Ahora nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? ¿Cómo es que lo sé? Porque termina en cifra impar, por eso no se puede. Si terminaría en cifra par, ahí sí se podría. En este caso no. ¿Se podrá dividir entre 3? Entonces, a ver, para saber eso se suman las cifras 2 más 2 más 1, 5. Como 5 entre 3 no se puede, entonces este número tampoco se puede entre 3. Tampoco se puede entre 5, porque para que se pueda entre 5 debe terminar en 0 o en 5, y no es así. Entre 7 tampoco, porque si es que lo dividimos, veremos que no sale exacto, tampoco entre 11. Pero si lo dividimos entre el número 13, ahí sí se comprueba que sale exacto. 221 entre 13 sale 17. 17 entre 13 ya no se puede, pero sí entre el mismo 17. 17 entre 17 es 1. Como ya quedó 1 por acá, acá termina esto, así que ahora solamente copiamos lo que quedó. ¿Qué quedó acá? 13. Y acá con multiplicación el otro número. Acá se coloca una sola vez cada número que aparezca. Ahora, 13. ¿Cuántas veces aparece por acá? Una sola vez. 17. También una sola vez. Aunque el exponente 1 no es necesario colocar. Listo. Respuesta. Esta sería la descomposición o factorización de este número. ¿Cuáles son los factores primos? Son los que quedaron por acá. Dos factores primos. En las pantallas finales aparece una lista de números primos, así que... Aprovechalos para que los reconozcas.